No tengo el dato exacto de cuántos robos fueron durante el año. Sí se incrementó un poco. Fueron más bien robos y violencia, que son robos que son también muchas veces como por descuido, las típicas farderas que entran a los locales, pero nada de gran impacto. Con violencia no hemos tenido robos con violencia, entonces esperamos que el comportamiento durante el año sea a la baja. ¿Las farderas principalmente en qué sector se ven? Pues mira, se ven en toda la ciudad, ¿verdad? Pero sí más bien en tiendas departamentales, en tiendas de autoservicios, donde es más común que se den estos casos. En las boutiques también, es muy común.